En definitiva, pero bueno, lanzo de una reflexión que yo hice acerca de que la muerte vuelve gilipollas, ¿no? Yo que no empezaron a gustarme las canciones de Luis Miguel y al final me acabo ganando de hacer películas de crepúsculo, ¿no? Pero bueno, gilipollas y felices, y así campeón, pinta bonitas como la entadita, ¿sí? Y pese a que mi insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Y aunque de puro cobarde, siempre he sido pacifista hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy anel y para franela me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu gente tela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón. Y dale la trama, hoy cocino en tu cocina corazón. me traigo la banda, ¿eh? Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Preciosísimo. Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boleros, ay si tú me dices ven. Preciosísimo. Yo que siempre huido de la moda, soy mi sorprenda por ten. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Yo venía de mi cinta, yo venía de mi cinta y me quedé. Aunque soy anel y para franela me quedé. Aunque soy anel y para franela me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu gente tela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón. Danela en rama y en tu cocina corazón. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!